Con la ingeniero Sonia Melo Guzmán, quien es asesora de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quien está llevando, ingeniero, unos trabajos importantes aquí en las instalaciones del Cebeta número 57 en Chavoporte Núñez. ¿Qué nos puede decir sobre las tareas que vienes desempeñando como enlace de esta Coordinadora Nacional Plan de Ayala? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Chavo. Bueno, como siempre aquí con ustedes y con la señora Miriam, que es la representante regional aquí de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Bueno, pues el objetivo ahorita es implementar o fomentar la actividad de la producción de hongos aquí en las diferentes regiones o zonas del municipio de Álamo. Mañana estaremos en el municipio de Tuxpan, apoyando y fortaleciendo aquí a la señora Miriam para llevar a cabo estos trabajos. Es un importante número de personas que se integran a esta Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el municipio, y no solamente en el municipio de Álamo, Tremampache, sino en esta zona norte de la entidad. Así es, se puede decir que en toda la zona norte, desde Tihuatlán hasta Tapanuco, o sea, son los municipios que están dentro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y aquí en el municipio de Álamo y Tuxpan, pues la señora Miriam es la representante regional. Ingeniero, además de esos trabajos de capacitación que llevan a cabo con los productores de esta zona norte de la entidad veracruzana y en toda la entidad, ¿qué otras tareas llevas encomendadas? Pues en este caso la agrupación y el fortalecimiento de algunas actividades, los proyectos, el programa de Cítrico, que yo creo el día martes tendremos presencia ahí con la venida del Gobernador, estaremos también ahí presentes para que la señora Miriam haga de alguna manera el planteamiento que se ha venido haciendo de hace meses atrás, ¿verdad?, a través de oficios que hizo llegar a la CEDER, ¿verdad?, y los cuales los veremos yo creo que fortalecidos con la presencia del Gobernador el día 12, en donde estaremos presentes la señora Miriam con todos los productores que están afiliados a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Pues ingeniero, interesante las tareas, señora Miriam, ¿qué nos puede decir usted sobre estas acciones que llevan a cabo usted como representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala aquí en el municipio de Ayala Montemapacho? Que me da gusto que las personas que se les invitó hayan venido con empeño y perseverancia, vamos a conseguir el cultivo de hongos para el bienestar de ellos, de su familia, y posteriormente llevarlo a cabo como proyecto sustentable para su hogar económico y alimentario. Ya que, como anteriormente se había dicho, que la licenciada Claudia lo propuso al Senado y está en este proyecto de que se incremente como un elemento básico de la alimentación de todas las familias, no nomás aquí en el municipio, sino que en todo el estado de Veracruz, y posteriormente a nivel nacional también, porque ella maneja todo el país. Señora Miriam, para las personas que deseen integrarse o tener información con respecto a estos proyectos, a estos programas, ¿a quién se pueden acercar? ¿A usted? ¿En qué dirección y cómo pueden realizar esta integración? Ahorita se está viendo la posibilidad, por el momento, porque por vía telefónica, tengo un equipo que es secretario y los demás, que no fueron el equipo que he nombrado aquí en Álamo, a través de ellos y a través mío, como me conocen, la gente busca, o sea, la gente me busca y precisamente de eso, ahorita, por el momento, es así, pues seguramente en un mes más vamos a instalar una oficina, pero por el tiempo, porque ahorita la premura es de que ahorita ya se abrieron todas las ventanillas, se abrieron, entonces esa situación nos ha dado la pauta a que hay más trabajo y las propuestas que se hicieron en el Senado, pues las tiene que sacar la coordinadora, y entonces, pues así estamos trabajando para cumplir con lo que se pactó desde un principio, ahorita nuestro nuevo gobierno. Pues señora Miriam, gracias por sus palabras. Ingeniero Sonia Melo Guzmán, ¿algo más que quieras agregar? Pues sí, yo quisiera invitar, están las puertas abiertas de la Coordinadora Nacional Plan de Yalas, a todos los productores y productoras que tengan interés de sobresalir y fomentar el desarrollo en sus comunidades y sus familias, pues estamos abiertos, ahí la señora Miriam, en la comunidad de La Concepción, la pueden localizar y como ya dijo, pues vía telefónica también, a la señora Miriam le diera su teléfono para que se puedan contactar con ella, y bueno, ya estamos para echarle los kilos. Pues ingeniero, gracias por la información, gracias por las atenciones que han tenido con estos medios que estamos aquí en las instalaciones del CBETA número 57, y con todas las personas productores que están llevando a cabo este curso de capacitación. Gracias por toda la información, que tengan excelente tarde. Igualmente, muchas gracias.